¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 いっぱいの話屌を していないです この度は コロナ感染っていうことで チームを離れてましたが 今日からまた 外で野球ができるよう 見事を感じて今日は やりました Y tú te hemosizado en el final. Bueno, pronto ya nos vamos a hacer el año. Sí, pues sí nos vamos a hacer, así que no es tan pronto, que nueve meses de la reunión de un grupo de dos locales para Brasil. ¡Garruzame! Gracias por ver el video.